¿Crees que no hay fiesta? ¡Crees que no hay fiesta! Son, son, son Pa' que lo baile con mi son sonete Son, son, son Pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Son, son, son Son, son, sonete Son, son, son Pa' que lo baile con mi son sonete Son, son, son Pa' que lo mueva, pa' que lo mueva Son, son, son Son, son, son Son, sonete Que se meta con nosotros Tendrá problemas Tendrá problemas Tendrá problemas Que se meta con nosotros Tendrá problemas Tendrá problemas Tendrá problemas Tendrá problemas canaditas Van Rey repartiendo flores Allí a ver Perlechique Con tu boquita me vas a matar Con tu boquita me vas a matar Con tu boquita me vas a matar Ay Gitana me va a matar Ay Gitana me va a matar Ay Gitana me va a matar Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitana, sordane, hay fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitana, sordane, hay fuego Se recoge el pelo, se recoge el pelo Baila la gitana, sordane, hay fuego Tu camela esa niña, tu la camela por novia, tu la camela por novia Supo a ti no te quiere, ay porque dice que lleva Tu llamas varias mujeres Los gitanos de limboa, los de la vela que se muere Los gitanos de limboa, los de la vela que se muere Los gitanos de limboa, los de la vela que se muere Los gitanos de limboa, los de la vela que se muere Los gitanos de limboa, los de la vela que se muere Los gitanos de limboa, los de la vela que se muere Preparados pa' la boda, la boda, la boda No, 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 no I'm a 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 Mi son sonete, mi son sonete